Anita definitivamente forma parte de esta casa desde hace tantos años. Ha sido la cara de este maravilloso lugar y también de lo que ustedes hoy están disfrutando. Anita, bienvenida. Está bien más decirte que obviamente esta es tu casa, pero sé que también le quieres regalar unas palabras importantes a todas las personas que están diciendo presente el día de hoy. Buenas noches, sean bienvenidos ustedes en primer lugar. Este es su casa, escenario de los grandes, ¿verdad? Y hoy les tocó a ustedes nuevamente compartir con nosotros que es un honor en nombre de la familia Iglesias y de la firma Beverly Hills Decoraciones contar con su presencia. Muchas gracias. Esperando por supuesto que disfruten nuestra guía y la noche. A mí me dijeron, no, a mí me dijeron además que las cosas que hace Beverly Hills son maravillosas. ¿Ves? Y bueno, es que ya lo estoy viendo, lo tengo delante de mis ojos, mire esto. O sea, ¿cómo voy a decir lo contrario? Y que además esta gente rompea hasta las 10 de la mañana. Yo dije, Dios mío, pero es que esta gente no se cansa. A mí ya las, no sé, vamos a decir a las 3 de la mañana, ya yo estoy, tú sabes, necesito un ibuprofeno, ayúdenme, por favor. Y hoy no se les ocurre decir que se van. Si se van, se van a escondiditos porque justo a uno los va a dejar ir hasta mañana, a mediodía. Anita, lo único que sí te voy a decir es que espero bailar contigo toda la noche. Oye, yo bailo a mirar. Yo también, mi amor, yo también. No tienes idea. Por favor, fuerte el aplauso para lo espectacular Anita. Gracias, mi amor. Gracias, Anita. Antes de despedirme, quisiera, por favor, hacer una breve referencia a otra mujer espectacular, como lo es la señora Rosa Iglesias, la madre de Gustavito. Muchos la conocen, otros no, allí la tienen. Preciosa, además. Tiene, quiero contarles que tiene 30 años trabajando en pro y en beneficio de muchas personas necesitadas. Ella no se promociona, ella no hace publicidad, ella hace todo muy tranquilamente, sintiéndose satisfecha con su grupo del Club de Leones de Barcelona. Bienvenido, que esta noche los tenemos por allí. Así es, muchas gracias. Bienvenidos. Entonces, vale la pena recalcar esa labor de la señora Rosa, una mujer de valores, de ejemplo. Allí están sus hijos, Rosa Antonia, Gustavo, Víctor, el señor Jaime, los nietos. Todos, en fin, sí señor, nuestros proveedores, nuestros clientes, y en fin, todo. No lo voy a hacer más largo porque siempre me hacen señalos. Entonces, disfruten la noche, es para ustedes, bienvenidos. Y en Beverly Hills se les quiere siempre. Así es, que se oiga el aplauso entonces para nuestra querida Anita. Gracias por esta especial invitación. Estoy segura que no solamente nosotros vamos a disfrutar al máximo, sino también todos ustedes que están aquí. Señora Rosa, también gracias por decir presentes inevitables. Pueden ser regaladas.